Que siga la rebambaramba mis doggies queridos, les saluda Gerardo Escareño, vaya vaya, ya esto está explotando con tanto chisme porque en un video siguiente estaremos reaccionando al trailer de la séptima temporada de Acapulco Show pero antes, ayayay, tremendo agarrón entre Manelik y Brenda Zambrano, así como lo están escuchando señoras y señores esta rivalidad continúa en redes sociales, pues resulta y resalta que ustedes recordarán que Manelik sacó una cuenta oficial en Instagram donde da tips que se llama Manelik Tips, después Brenda Zambrano ahora que trae toda esta onda de youtuber tiene muchos patrocinadores y negocios con varias marcas, ella también lanza su Zambrano Tips en Instagram pues resulta que Manelik que reacciona y manda este mensaje, ahora resulta que todas tienen tips guardados para dar y quieren tener cuenta de tips, tips de que, que será, nomás digo y que creen, que Brenda Zambrano reacciona y voy a poner las historias exactas que publicó Magui Clips, esta página fandom de Manelik y Yahui de lo que dijo Brenda Zambrano yo le copio a todo mundo, entiendan, a todo mundo, a Mane, a Daña, a Thalía, a todas, obviamente me encanta copiarles en serio, no me... le copié todo que hasta vamos a estar vendiendo los mismos productos, ya, ya verás en todo lo que piensa no se quieren, en todo lo que piensa no se quieren, ya hombre no manchen, o sea, parecen como si no hubiera gente páginas igual, o sea ya, pónganse a fumar algo y dejen de estar ch... vaya, vaya, qué cosa y esto calienta motores porque dentro de poco veremos un avance de la séptima temporada de Acapulco Short oigan, por cierto, Manelik y Yahui tuvieron un live en MTV y ahí estuvieron hablando de los nuevos integrantes que llegan a Acapulco Short y chéquense ellos, miren, pasando lista y dicen a quién consideran realmente un short, se van a quedar con la boca abierta ¿Les da miedo lo que pudiera salir en el trailer? No A mí, a mí sí, a mí miedo no, pero... ¿Miedo? Curiosidad, por ejemplo, esta temporada hubo, hubo varias personas y mi hermano me dijo, güey, es neta que se enojaba en la mañana güey, es neta que tal ¿Yo qué? ¿Hiciste esto? Y yo, no me acuerdo, güey Claro que sí, que no sé qué El típico, no me acuerdo No, y pues güey, me da mucha curiosidad Uno, y dos, espero que en serio no pasen esas partes Los de ahora, ¿cómo están? Sin spoilear Es que no me acuerdo quiénes fueron, fue Jay ¿Hoy? ¿En esta? No, en la pasada En la pasada, fueron Jay, Dania, Rocío y... Bueno, hablamos de integrantes, porque Rocío es una planta más No dio mucho, aunque yo no estuve, vi la temporada y no hizo absolutamente nada Entonces, ella la sacamos Y los otros, pues creo que era porque eran más como amigos O sea, Dania era amiga de Brenda, este... De Jay Ok, entonces como que fue más fácil Que se acoplaran Que se acoplaran Que se acoplaran Saben cómo sois Entonces, ustedes saben que siempre es bueno tener gente nueva para... para botanear O sea, siempre es... Oye, es un ingrediente que se necesita en la receta para botanear O sea, juegas con él, botaneas todo Antes de la comida O sea... Obvio O sea... Está cool Obvio En la vida hay perras, hay pendejos Hay pendejos Hay hombres chingones Es lo mismo en Acapulco y Shore No todos podemos ser del mismo nivel No se puede Oiga... Súper cerrado Sí, o sea, sí somos un grupo ya bien cerrado Pero tampoco que crean a la gente que estamos locos Y que somos un grupo que andamos ocho weys juntos y no le hablamos a nadie Y tampoco crean que cualquier hijo del vecino puede venir Y... Y... Ay, sí, ahora es un Shore Mi amor No es tan fácil Yo quiero dejar algo claro Una persona que no ha pasado más de cuatro temporadas en un Shore No es Shore todavía Quiero decir algo Pero cuatro no Yo, por ejemplo Chile ¿Cuántas temporadas lleva? Tres Tres Yo... Esta ya... Chile yo ya digo Es un Shore Yo ya digo es Shore Si va la que sigue es Shore Obvio Ay, para mí ya No, Chile lleva cuatro Shore ¡Uh! Vaya, vaya, mis doggies Ya quiero soltarlo para contárselo Pero hay una entrevista sorpresa Que... Uff Pronto, pronto, pronto Se van a quedar así como yo De vaya, vaya Que siga la rebambaramba Yo no me despido Porque esto Continúa ardiendo No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Nos vemos en nuestro próximo Vaya Vlog